Sabías mi gente linda que los perfumes vintage o retro es porque tienen más de 25 años pero han sido reformulados a través de los años y tienen un aroma particular que uno lo identifica como que es un perfume como antiguo o algunos le dicen que huele a señora mayor, no, es que es un aroma de una moda de una época que usaban aldeidos que era un floral muy potente, era un perfume con una estela muy alta que mareaba ahora todo eso ha sido cambiado pero te traigo mis mejores perfumes en mi colección que se quedaron, que me gustan te traigo Atresor, Ameriash, Ángel, Poem, Chalimar y sus flankers, Chanel número 5, Sansara de Guerlain y Poison estos son los vintage, este aroma que todavía a mí me gusta y se quedaron en mi colección ¿Cuál es el tuyo?